Con elementos policíacos, retira bloqueo de manifestantes de la TTT. En Tampico, revisan casas de interés social. En Matamoros, nuevo aumento a la gasolina. En Información Deportiva, Pachuca vuelve a tropezar en la final del Mundial de Clubs. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle nuevamente. Gracias por acompañarme en su noticiero Conexión Total. ¿Qué le parece si iniciamos con la información más relevante de este sábado 11 de diciembre? Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección de la Policía Municipal Preventiva desalojaron el plantón de manifestantes de la TTT que mantenían cerrada desde el jueves la calle 8 entre Hidalgo y Matamoros. Uniformados con el equipo Antimotines, los elementos se agruparon en la calle 8 y Juárez. Avanzaron en línea hasta llegar a la altura de la calle Morelos, donde los manifestantes mantenían vehículos y mantas bloqueando el flujo vehicular de esta importante arteria, perjudicando a los victorenses. Juan José Luna Franco, Director General de Seguridad Pública, se dirigió al líder de la organización Sin Techo, Sin Tierra y Sin Trabajo, Guadalupe Medina, quien desde que observó a los elementos policiales pidió a sus representados, todos ellos personas mayores de edad, abandonar el mitin y subir a las banquetas. Es importante mencionar que esta manifestación tiene instalada 47 días, exigiendo a las autoridades de FONAES expliquen el retiro de apoyos a personas de la zona del altiplano, así como los desvíos realizados por Javier Vargas, exdelegado de la dependencia por un monto de 180 millones de pesos. Continuando con la información, los legisladores de la fracción del PRI no descartaron la posibilidad de realizar modificaciones al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el 2011 y advirtieron que si no se clarifica de dónde saldrán los recursos para atender los temas de seguridad pública y de procuración de justicia, las leyes no van a funcionar. Guadalupe González Galván, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no descartó la posibilidad que en la discusión del paquete económico pudiera haber modificación o bien conocer de dónde van a salir los recursos. Continuando con la información, en el sur del Estado, las casas de interés social ubicadas en Ciudad Madero deberán de ser evaluadas tanto por la Dirección de Desarrollo Urbano como por Protección Civil para evitar situaciones similares a las de Altamira. Los fraccionamientos ubicados en el municipio estarán en la mira de autoridades municipales para prevenir accidentes que representen un riesgo. El utilizar materiales inadecuados generaría no solo riesgo de incendios, sino de fallas en la infraestructura en general. Pasando a la información de la frontera del Estado, las estaciones de gasolina de Matamoros están cerrando el 2010 con una brusca caída en la venta de carburantes en aproximadamente un 40%. Por si fuera poco, la Secretaría de Hacienda autorizó a partir de hoy un nuevo aumento al precio de la gasolina magna de 8 centavos y de la premium en 4 centavos y el diésel en 8. La caída de las ventas de acuerdo a Juan Carlos Córdoba, expresidente de la Asociación de Gasolineras de Matamoros, es por dos razones, la crisis económica y por los problemas de inseguridad. En información deportiva, Pachuca volvió a tropezar en su debut ante el campeón africano y sucumbió este viernes en los cuartos de final del Mundial de Clubes al perder 1-0 frente a Masenbe del Congo. Pachuca, que en 2007 fue eliminado en las primeras de cambio, generó pocas ocasiones de peligro ante el arco congoleño. Esta es la tercera participación del Pachuca en el Mundial de Clubes. En 2008 fue eliminado en semifinales. Lo bueno de la participación del Pachuca en el Mundial fue la aparición del víctorense Carlos Peña en el torneo internacional más importante de clubes. Probablemente aparecerá en el segundo y último juego del cuadro hidalguense en este certamen. En información de los espectáculos, Michael Jackson pasó los últimos años de su vida tramando su regreso musical. Además de la espectacular serie de conciertos que planeaba ofrecer en Londres, estaba conversando con los más grandes productores para un álbum con el que esperaba volver a la cima. Michael, que sale a la venta el martes, contiene 10 canciones, la mayoría temas en los que Jackson estaba trabajando cuando murió en junio de 2009. Algunos cuestionan si Michael debe considerarse un verdadero álbum de Jackson, puesto que el artista nunca le dio su sello de aprobación. Esta es la información más relevante hasta el momento. Permanezca bien informado a través de su portal Conexión Total. Quedé un excelente fin de semana. Soy Faramercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!